...del esfuerzo de seguirte Dios para no odiar En el mundo que me desprecia Porque no aprendo a robar Entonces de rodillas echo sangre en los guijarros Moriré por vos, feliz Señor Si hoy la encabia da el sendero y el amor Mata en tu nombre Dios lo que ha pesado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mal Mata en tu nombre Dios lo que ha pesado